Hola gente, ¿cómo están? Estoy acá con Esteban, soy Sebastián ¡Hola! Ese fue Esteban Y estamos otra vez con Resistencia 3 Tommy Dean no está, lamentablemente Creo, o sí, ya no me olvide Este es el capítulo 5, ¿no? Este es el capítulo 5 Para la gente que recién nos ve ¿Quién tiene que saber? Si recién nos ven, como que Vean los episodios anteriores, pues ¿Cuál es el punto de...? Ya La única diferencia de esta vez es que yo estoy arriba Y Esteban está abajo Esos son nombres sexuales ¡Ay, carajo, te tiré una granada, weón! ¡Ay, carajo! Es que en el... Es que estuve jugando a Borderlands Hace un toque Y el L2 era para apuntar Sí Perdón Ya ¡Ah, puta madre! Yo no te tiré una granada También, weón, estamos haciendo el ridículo para el arroz humana O iceblocks, yo quiero un iceblocks Yo tengo un iceblocks Ahí está Hold Journal found Ya Oh, mira, puedo usar First Aid Health Pack Este... Y nada, pues, estoy... Están es John John, Sarge y John Sarge y John Y yo soy... ¿Cómo me llamo? Apúntame, yo soy Joe John y Joe Que nombres más... Yo era Joe antes Cuando yo estaba arriba Ya Hay que esperar un momento Pero que nombres más originales Mira, ya, yo creo que... Acabas de jugar relación hoy Tu tienes la... La... Los... 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 A ver... Malazo O sea, uno pensaría que en este juego Tienes que saltar para escaparte a los aliens Pero nooo Si, acá saltas malazo En Muraland saltas putin... Mil... Kilómetros Mil millones de kilómetros ¿Qué hablas? ¿Un Kraken? ¿O qué fue? ¡Un Kraken! ¡Hala, qué loco! Pregunta al Kraken muerto. ¿Está vivo? Porque luego está bien tranquilo para que esté vivo. Me puedo agarrar algo. Me bajé un monstruo. Ah, no hay que matar esto porque... Ya me maté a uno ya. ¿Qué pasa si lo matamos? Porque vienen. ¡Mira cuántos hombres! Acá el pornógrafo ruso botquero nos ha dicho que no. ¿O en barrio? No tiene. ¡Mira cómo mueve mi culito! ¿Qué es esta jugada? Son unas lámparas así. Ah, todavía tenemos la hogar que era penetra paredes. No podrás estar tan segura en estas aguas como esperábamos. No podrás estar tan segura en estas aguas como esperábamos. Completar el Rosmar Wecon, check. Ya. Claro. Obviamente. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué pasa? Ah, nos han dado una... No estás. Ah, nos han dado esta bien antes. Está bien. Está bien. Está escopeta. ¿Cómo cambias de arma? Como un triángulo. No, pero ya tienes tu arma. Esa es. Llegué donde tengo que probar. Acá. Ay, perdón, madre. Ahí está. Amor. Ok, el contáiner. El contáiner en el deck principal. Es la mierda. Vino preparado. Sí. No. ¿Cuál es el sud-oeste? ¿Dónde está el sud-oeste? ¿Dónde está el sud-oeste? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde está el ruso? O sea, ¿cómo lo está manejando? ¿Por qué? Mira, acá no está. Está por ahí. Control remoto. Lo escuchamos perfectamente. Ah, no. Está arriba. Acá arriba. Está acá arriba. Ya está ahí. Ah, ya. ¿Tú creías? ¿Cómo se sube ahí? Eso sí, no sé. Nueva escalera ni nada. ¿Qué voy si no? ¿Cómo se sube? No entiendo. Magia negra. No entiendo. Oh, es interesante. Yo quiero acción. Yo quiero acción. ¿Qué está pasando acá? No quiero ver... Estalactita. Estalactita, pues. Habla. ¿Qué tal? ¿Te vas a Tomin? Ya no está. Sí. Ah, su madre. Estalactita, ya no sé. Estalactita, pues. Estalactita, pues. Estalactita, pues. Estalactita, pues. No, me estoy dejando hielo. ¿Ves? Break up the ice. Ajá. Tenemos que romper el hielo. Ajá. En realidad, Sebastián. Ajá. Buen, buen pan. Buen pan. Ah, mira. Lensflare. JJ Arons estuvo acá. Mi nariz está fría. Para los que no saben, acá en Sudamérica es invierno. Oye, ¿sabes qué me da cuenta hablando de eso? ¿Qué cosa? Que estamos a la mitad del invierno y todavía no he visto mi aliento expresado en humo. Ah, ya. Por eso sucede tipo de noche y a veces. No es tan... Mucho, pero es grabazo, weón. Esa cosa es paja. Esa cosa es paja. Te juras que fumas. Yo, de hecho, vuelvo a jurar grande. Me decía, oye, estoy fumando. Qué malo soy. Soy muy hardcore. Muy hardcore. You hear that? ¿Qué? No pueden escuchar nada porque estamos hablando por encima del... Jajaja. Todavía no sabemos de qué trata esta, weón. Ahí está, el cutscene. Ah, ya. Ahora sí, malos. Ah, la mierda. Es un Dementor. Ah, la mierda. Cuatro ojos, eh. Nine toes. A ver. Nine toes. Ahora sí, granita. Wow, no sé qué tiré, bro. Jajaja. Tiene la pared. Dentro, weón. Como es que esta arma no es muy buena. Tenemos que recargarla cada vez que la disparamos. Tiene la pared antes. Tiene la pared antes. Tiene la pared antes. Oh, se metió, no se metió. Ya, apenas la pared está ahí. Ah. Tiene la pared, se metió. Ahí hay un culo. Sí, es un... Es un ejército de gran puta. Ah, está ahí en el bote. Sí. Ah, yo siempre... Recientemente no. Recientemente. I'm on a boat. Take a look at me, cause I'm sailing on a boat. I'm on a boat. I'm on a boat. I'm on a boat. Take a good, hard look of a motherfucking boat. Never thought I'd be on a boat. Como es que... Never thought I'd be in a boat, pego. It's a big blue water road. Pasar in the... Oh, yo tengo que parar derecho, pero... Wow, wow, wow. I'm on a boat. I never thought I'd see the day. When a big boat coming my way. Left, o sea, tu izquierda, mi izquierda. Believe me when I say... I fucked a mermaid. Maestro. Ah, la mierda. Reventaron todo. Fue bueno. Yo lo reventé. Michael Bay. Ah. Me levantan bien conmigranada. Uy, te están... No veo. No veo nada. Sí, te están rodeando. Uy, bleeding out. Otra vez esta. No, no vamos. Ah. Ah, muere. Acá estoy. No sé dónde estás. Estoy rodeado. Eso no es tan chévere. Ah, quedan cinco segundos, Sebastián. ¿Dónde estás? No. Tres. No te veo. No. Es que te pisé, creo. O sea, ni siquiera me revives y me pisas encima, joder. No, es verdad. Esto no había pasado antes. ¿Qué hacemos ahora? Oh, el casting. No, creo que perdimos los dos. ¿Qué hablas? Sí. A ver. Suspenso me mata. Sí. Sí, perdimos los dos. Tenemos que revivirnos sí o sí. Sí. Ah, ala. Oye, esa parte estuvo medio tranca. Sí, puta, imposible. Sí, sorry por no revivirte. Está bien, no te preocupes. Oye, la nada. La nada. Esa cabeza se causa. Pero bueno, hemos revivido medio cerca donde estábamos, ¿no? Sí. Oye, por las puras el escudo que te da esta arma. Lo pegué a atravesar. Qué peligro. A su madre. Oye, por lo mejor le empezó a hablar ataque empiléptico. El ataque empiléptico extraterrestre. Es que le viste puré, ¿no? Ataque empiléptico extraterrestre. No, reload. Alguien en causa. No, le metió un saltazo. Estos patas sí saltan con Borderlands, pues. Sí. O sea, que fue de años duros, no. Oye, el viejo. Me encanta que el viejo no haga nada. Maldito. Sí, no. El viejo como que cualquiera... Cualquiera... Oye, siempre los que nos ayudan son unos ladocheros de mierda que... Entonces lo hacemos todo y ellos recién después hacen la boda. Sí. Nos dicen que tenemos que hacer, ¿no? Y nosotros lo hacemos. Háganlo, ¿no? Y tú como que ya ves, ¿y tú qué vas a hacer? No, nada, yo me quedo acá. A ver está chileando. Tommy Dean. Tommy Dean no hacía nada. Y no moría. No sé cómo hacía, pero... Y Lester nunca nos abandonó. Y ni siquiera se despidió. Tommy Dean por lo más te voy a decirse de este. Sí, Lester de Molester. Sí, a Lester de Molester no me caigo mucho. Maldito. Hasta el día favorito es Tommy Dean. Este viejo, ni sé cómo se llama. Miloslav, creo. ¿Miloslav? No, ese es el jugador alemán. ¿Es Miloslav? ¿Es Miloslav? Klose. Ah, Klose. Pero es polaco. Pero no ha señalizado. ¿Del diner? Uy, ¿hay diner? ¿Hay comida? Es hombre. Sí, también. ¡Que me voy a matar a Aliens! ¡Bomita, bombita! Ahí está. De Colby. ¡No! En causa. Bueno, hemos avanzado más. Al terminar no íbamos al Dainer. Eso es algo, bro. ¿No estamos igual que él antes? Al Dainer antes, ¿no? Al Dainer's Club. Al Dainer's Club. Al Dainer's Club. No, no, no. Hemos estado... Puta, aunque sea. Ah, su madre. Voy a romper hielo. Yosef y yo. Ah, yo soy Yosef. Tú eres Johnny. No, el Dainer estaba más relajado. Estaba como en calma. No, se quedó parado, bro. Oye, ¿Tres estrellas? ¿Qué fue? No sé, ¿qué es? Pero bueno. Triple attack. Ojalá... Oye, le hicimos mejor ahora, está bien. This is my rifle. Azul... Hay puro cadáver. Se está muriendo, weón. Se sigue muriendo un poco. Qué asco, man. Oye, el bot es puro cadáver. Creo que es un glitch esta boda. Esta boda va a... Va a oler horrible. Va a oler horrible? Claro, puro cadáver. La gente cuando empieza a descomponer... Puro ruso. Su bot era azura. No, 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 no. No, no, no. Oh, no, no, no. Carga. Carga, no, dispara. No, 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 no. Está ahí atacando a la mamá por.. ...Có de... ...leas razones. O sea, todo ruso es científico. Todo ruso es científico, ¿no? Todos. Todos son terroristas. Es lo que les ha deseado el cine Y les gusta el vodka Les encanta el vodka Les fascina Tiene que ser científico porque como puede haber estado de arriba sin cada escalera Ah su madre Que es eso? Alien Robots Este es el nuevo Ah su madre Y explotan, no me gusta Son medio débiles Solo que son bastante débiles Ahí está ¿Qué dijo? A Pre-Start? A Pre-Start, dijo Todo el mundo está diciendo Pre-Start Es un éxito A suerte de chequear el Facebook, el Twitter Una sutil propaganda Una sutil Cereza Cereza? Charri-P Ah Tu querías Oye, ¿por qué? ¿Por qué me hice daño? Ah que no Nada por razón Es un modo de venir para Troy ahora que tenés Me guarda el tío No, ya lo tomamos Soy independiente Se nos gusta Uy, blind out ¿Dónde? ¿Cala? ¿Dónde está? Acá estoy, acá estoy Venga Venga Ahora sí me puedes revivir Estoy reviviendo Estoy reviviendo Estoy reviviendo Estoy reviviendo Yaaaah, gracias Ahí está para la gente, Luis Pero usa el First Aid Kit Que está acá De Dios Asarno Que ayuda ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Oh, estamos en el Missisipi Brazos Estoy parando ahí Para elize Te voy a ir Para mis compatibilidades Es ruso No, gü No puedes soltar así Es ruso tissue Está mirando La idea de la playa no se nota Ah, es un... ¡Ah, es un madre! ¡Ah, es un madre! ¡Es un mega robot! Es un mega robot y un mega ali ¿Qué? Es un mega robot y un mega ali ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? Pero este es épico ¡No! ¡Ya pues! ¡Avanza! Y no lo digas, que vas a hacer algo ¡No! ¡Oh! ¡Este bote abandonado por Dios! ¡Vai, Tchaikovsky, Lotkes! ¡Ah! ¡Hay robots! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mata! ¡Mata! ¿No viste la final ayer? Eh... ¡Claro! ¡Claro! ¡Tuvo chévere! ¡Sí! ¡Estuvo paja! O sea, típica, que... No... No metieron goles hasta el final Pero... Yo sabía que eso iba a pasar ¿Por qué? No, perdón No sabía que eso iba a pasar La de Blanca sabía que iba a pasar Que... Con la de Argentina se iba a ganarles ¡Mata madre! No sabía nada ¡Pobre persona! No hubiera ganado Si... Siempre es como... Que la gente cuando hace ganarles La de Guilherme200 habia apostado Si... Lo normal Aunque yo se quere que dav nonikka le ag às face 3 O sea, no es que... No es que lesстаточно queiniz Si... Ah! Nadie queria que land reals, ¡Huy, mano! Está en tu pantalla ¡No! ¡Aaah! ¡Te está disparando! ¡Huy, chucha! ¡Te está disparando! ¡No! ¿Dónde? ¿Qué hablas? ¿Rockets? A la mierda ¡A la mierda! ¡Su madre! ¡Ah! ¡Hay un malín acá! Ah, no me di cuenta Leaning out Ah, está escapando Y te revive Ahí está Leaning out Voy a ir al Perseguid ¡Madre! Este juego está... está tenso ¡Ah! ¡Madre! Si un tío granada ¡Ah! Subieron No, no tengo arma ¡Ah! Soy libre ¡Ah! 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 No, hay hielo, hay trompe de hielo El amarillo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, madre! ¿Dónde me están dando? Sí, no me digas First day, kid No, no lejaron No, no lejaron ¡Ah! ¡Bling out! ¡Ah! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy Ahí me posaste, ahí me posaste ¡Ah! Me puedo reír de... Aparece este... ¡Ah! ¡Cuatro... ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡Gracias, weón! ¡Ah! ¡Maldito salí, carajo! ¡No! Esto es imposible... ¡Atención! ¡No! ¡Lensflirt! ¡Ah! Ya... Creo que ahora ya estamos tranquila, ¿no? Porque le han hecho basura en la parte de detrás de sus bootes, ¿no? O sea, ahí hay como que... ...extremidades de alguien bailando... ¡A su madre! ¡Ah! ¡Maldito! ¡A su madre! ¡Esta es la vida real! Es imposible eso de vivir, pero... ¡Sí, güey! ¡Un botecito de mierda! ¡Con mil aliens y mil robots! ¡Ah! ¡Ya está! Sí, hay que usar bien ese... ...First Aid... ¡Ferente es infinito! ¡Sí! ¡O no! ¡No! ¡Ah, no! ¡Está asustando! ¡No! ¡No! ¡O no! ¡No! 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 Ah, su madre, ya fue la vida ¿Qué fue? Ni que nada perdimos, ¿no? Ojalá, ojalá Sí, desespero Y nada, ¿qué tal la vida? Bien Acá fue jugando Resistencia Tres ¿Cómo sale los primeros dos, no? No está la última idea Ah, sí Ah, ya terminó el capítulo, creo Esperemos Sí, porque siempre que hay un cutscene así en digital Hay un cutscene así bien hecho, güey Claro, con un cutscene bien hecho porque ya terminó el episodio, güey Eso creo, al menos Tú no existes, ¿no? San Luis, Missouri Ah, hay dos que vienen a Nueva York Sí, ahí está la Resistencia Ah, tres La Resistencia, tres La Resistencia La Resistencia Revolución Sí, sé, canción Uy, una jata Una jata colgada Colgante ¿Cómo la es la selva? ¿Cómo la es la selva? Pfff